Bueno, estamos compartiendo con el señor Luis Bencosme, presidente ejecutivo de Carnet, República Dominicana, y del señor Federico Sanabia Sanjay, director de Mercadeo y Relaciones Cooperativas de Carnet. Queremos saber, acabamos de escuchar en la conferencia del mercado chino, una alianza muy importante para la República Dominicana y el mercado dominicano, que es con UnionPay. ¿Cómo entienden que va a impactar en la economía local esta alianza, a pesar de que todavía el mercado, es decir, los turistas chinos no son el principal, digamos, emisor para el turismo? Bueno, la infraestructura de pago es una infraestructura básica para poder atraer el turismo. Entonces tiene que estar antes de que llegue, porque no va a llegar si no está. Carnet, en su compromiso con el país, decidió estar antes de que llegue. Es como un aporte al país, sabemos que eso va a tomar un poco de tiempo, que no va a suceder de la noche a la mañana, que hay otras iniciativas que tienen que estar. Pero nosotros nos adelantamos un poco en el tiempo para que los turistas chinos puedan venir y consumir y pagar con un método de pago efectivo y familiar para ellos. Tenemos entendido que el chino no paga en efectivo, o mejor dicho, aquí actualmente está pagando en efectivo, pero con el sistema ya va a poder pagar con sus celulares. ¿Eso va a incidir en que cambie la tecnología en los celulares? Ya la tecnología cambió. Lo que nosotros estamos adaptando, nuestros puntos de aceptación de pago, para que puedan aceptar la tecnología de pago china, que puede ser móvil o puede ser sin contacto, o puede ser la tarjeta tradicional. Eso es lo que hemos hecho. Y para eso hemos trabajado cerca de un año, haciendo las adaptaciones a nuestra plataforma tecnológica. ¿Fue difícil esa transición? Bueno, ha sido difícil porque es una tecnología nueva en el país, y todos esos cambios tecnológicos llevan esfuerzos, recursos económicos y mucha experiencia haciéndolo. Pero ha sido fácil trabajar con UnionPay. Son gente dedicada, capaces y que le ponen poco al trabajo. Siendo tímido u optimista, cualquiera de las dos, ¿en qué proporción entienden que va a incrementarse para el próximo año el mercado chino, ya sabiendo de que van a poder tener esta plataforma? Va a depender mucho, yo creo que de dos factores. Aquí hay dos partes, la emisión y la recepción. Hay cosas que el país tiene que hacer, nosotros hemos hecho la que nos toca, pero hay otras iniciativas que tienen que ver ya más con el hospedaje y las atracciones. Y otras partes que de promoción en China. Como usted escuchó, probablemente el gobierno chino va a hacer promoción para el turismo. Yo no me atrevo a anticipar una cifra, pero sé que va a incrementar sustancialmente. ¿Cuándo empiezan ustedes a comunicar a los polos turísticos esta nueva plataforma? A partir de septiembre. ¿Anunciarlo? Anunciarlo, sí. Ya ellos lo saben. Lo que empieza la campaña de mercadeo y de presentación del producto a partir de septiembre, que es una labor combinada entre la empresa china y nosotros. Ok, ahora quiero hacerle una pregunta al señor Sanabia. ¿Va a incurrir en algún cambio la plataforma de carnet, en imagen? ¿Va a identificarse con el logo de Yunnan Pay? ¿O simplemente es una estructura legal y tecnológica? Mire, realmente, como dice el señor Menconme, esto lo vemos trabajando en un año. Realmente lo que hacemos aquí es un tema de acomodar realmente lo que es la parte de imagen. Vamos a estar, como dice, rotulando todo lo que es el parque. Como ha habido todos los comercios nosotros, con el tema de la aceptación de Yunnan Pay. Realmente, esto es un trabajo que va en conjunto, que se ha hecho con ellos incluso, para nosotros, tanto aquí como allá, hagamos una buena estructura de marketing y un buen enfoque en esta parte. Excelente. Muchas gracias, Amos. Gracias a usted. Un placer.